Deadpool y Wolverine vuelve el primer lugar de fin de semana Alien Romulus, primer lugar en China Intensamente 2 sigue sumando internacionalmente Villano Favorito 4 sigue demostrando ser una marca fuerte Romper el círculo no le afectó en nada el escándalo Coraline con un reestreno es mejor que El Cuervo Y así comienza un nuevo reporte de Cinecordo News ¡Vamos! Aunque Romulus fue demostrando su poderío a lo largo de la semana Deadpool y Wolverine mejora muy por encima el quinto fin de semana Con una caída apenas de 39% logra una taquilla doméstica de 18.3 millones Gracias a ello termina sumando 577.2 millones Cada vez más cerca de alcanzar intensamente 2 Y hacerse con el liderato taquillero de lo que va del 2024 Mira nena, no me interesa En la taquilla internacional cayó pero nada fuera de lo normal Acumulando 634.1 millones Para alcanzar una taquilla mundial total de 1.211 millones Con este monto ya está bastante seguro entrar al top 20 de todos los tiempos Más de allí veremos más adelante Con un inicio de semana bastante estable Tanto así que hizo temblar a Deadpool y Wolverine Pero finalmente no llegó a suceder Con una caída del 61% Romulus sumó 16.2 millones Y avanza a los 72.6 millones en el acumulado doméstico Pero si hablamos internacionalmente China se lleva todos los méritos Mejorando grandemente su estabilidad Con unos 73.7 millones Una taquilla de 100 millones solo en China Está más que asegurado Pero que tonto Cerca de cumplir los 3 meses en cartelera Con menos cines Claro que sí Pero no es motivo para no seguir pensando Subir más en el top 10 En la taquilla doméstica avanzó Hasta los 646.3 millones Respirándole muy de cerquita Deadpool y Wolverine Repite eso Internacionalmente superó los 1.000 millones Convirtiéndose de esta manera En la primera película animada En lograrlo fuera de los Estados Unidos Sumando otro récord más en su haber Que vengan los aplausos En su taquilla mundial ya logra alcanzar Los 1.649 millones Manteniendo su lugar en el top 10 del mundial histórico Pero con este ritmo que mantiene el puesto 8 Podría estar más que asegurado Y de espancar a Jurassic World ¿Qué creen ustedes? ¿Lo puede lograr el próximo fin de semana? Los leo abajo en los comentarios Ya disponible digitalmente Pero mucha gente aún quiere verlo a lo grande Esto ha permitido que ya su taquilla doméstica Acumule 348.2 millones Internacionalmente logró ascender hasta 536.8 millones Con ayuda de sus nuevos mercados Para llegar a los 885 millones En su taquilla mundial No han dejado de demostrar que son una gran marca Una fuente de hacer dinerillo Los 1.000 millones lo tienen como objetivo Pero aún falta para hablar de ello A pesar del fuerte escándalo de la protagonista Que amenazaba con la taquilla Finalmente no fue tan así Con una caída del 50% Logró sumar otros 11.8 millones En su taquilla doméstica Para un acumulado doméstico total De 120.8 millones Mundialmente ya está en los 242 millones Muy cerquita de entrar al top 10 De taquilla mundial del 2024 Aunque Romulus Está por ahí cerquita Sea lo que sea Se mueve rápido Y es grande ¡Aceleren! ¡Aceleren rápido! ¡Cuidado! Sigue luchando contra todo pronóstico Para su sexto fin de semana Con una caída de 38% Logra sumar en su ver 6.2 millones Para ya acumular domésticamente 248.6 millones Nada mal, ¿eh? Y a nivel mundial Ya se encuentra por los 347 millones Bienvenido de nuevo Hace tiempo que no nos vemos Te hemos estado esperando Coraline Coraline Volvió a los cines Para celebrar sus 15 años Con un reestreno Por todo lo alto Y para su segundo fin de semana Lo volvió a hacer En la taquilla doméstica Logró recaudar 4.9 millones Que representa una caída De solo 48% Y venciendo Al estreno del Cuervo Del cual ya hablaremos Con este nuevo ingreso Su taquilla mundial Pasa a tener 160 millones Muy merecido El Cuervo Hace una semana Hablábamos de lo mal Que le fue a Borderlands Imposible de ser superado Pero el Cuervo dijo ¡Claro que no! Dejen que ahora vengo yo Su estreno recogió Apenas unos 4.6 millones La mitad de lo que había recaudado Borderlands E incluso Quedó por detrás Del reestreno De Coraline Un fracaso total Desde su arranque Voy a matar a cada uno de ellos A nivel internacional Dijo También estoy aquí presente Y repitió la misma hazaña Logrando recaudar Apenas 3.6 millones Para alcanzar Una pobre taquilla mundial De 8.4 millones Pero se te acaba el tiempo Para salvarla Con esta triste noticia Tengo que decir Hasta aquí El repaso taquillero Espero haberlos informado Y de ser así No olviden dejarme Su poderoso like Compartirlo Y suscribirte Activando las notificaciones Para que no te pierdas nada Cada vez que subamos Nuevo contenido Y para que sigas disfrutando De más noticias Del cine Y del streaming Te dejo este video Por aquí Que estoy seguro Te va a encantar Si le das click Allá nos vemos